Ya nos encontramos en la parte más lejana aquí de nuestro hotel en Lisboa y estamos viendo el Masterio de los Jerónimos del siglo XVI, según me dice Luz. Venimos hasta acá a ver la Torre de Belém y este monasterio muy bonito, a lo más representativo aquí de la ciudad de Lisboa. Hay sol, pero el aire se siente frío. Ayer estuvo lloviendo en la tarde. Nos iremos para allá, a ver, para que nos dejen usar nuestra cámara para que lo puedan ver. Muchas personas, teioneros, Jerónimos. Bien, Lisboa, en la capital de Portugal. Bien, Lisboa, en la capital de Portugal. Bueno, ya nos encontramos en el interior del monasterio de los Jerónimos. Bien, Lisboa. Ay, qué bonito está aquí. Con una música muy ad hoc. Bien, Lisboa. El techo con sus nervaduras El techo con sus nervios El techo parece trenzado Estilo gótico ¿Qué estilo dijiste que era? ¿Manuelito? Voy 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 Estamos en el interior de este monasterio de los canados Jerónimos Así nos tiraron nuestra tarjetita Nos ahorramos 9 euros Muy bueno Muy bonito Bueno vamos a las fotos Esta es la que nos lleva al coro alto Me faltaba esta toma Por eso la tomo Muy bonita Este monasterio de los carolmos De estilo manuelino De 1520 20 Y esta es la escalera A la que nos conduciría A la cúpula Pero pues ya no No dejan pasar Está cerrado como pueden ver Por ahí por esas escaleras de caracol Llega uno a lo más alto Pero ya no se podrá Tal vez en la otra vida Tal vez en la otra vida